¡Suscríbete al canal! 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 Ha recuperado la bocha Si lo clavan lo gana ¡Gol! ¡Sol! Cristiano Ronaldo El primero del partido Estamos 1-0 Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Entretenido hasta ahora 1-0 estamos Se van todos arriba Para buscar el empate Desde el córner La formidable tarea Del equipo de producción Nos coloca de nuevo La repe del gol Llueve el córner al centro del área Ahí está Y miraba nada más A Isher cada vez recibido el gol Vienen y lo empatan otra vez Bueno señores Que ha tenido la repetición De un tiro de esquina Genial Ahora yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Están de todos los defensores En el área Y la pizarra Por ahora 1-1 Cancelo Rafael Bruno Fernández Al piso Y la pelota afuera Saca de banda Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Bruno Fernández Echa el cuerpo amigo Que hay que protegerla Ahí va Cristiano Qué fácil Lo está superando Esto es para ganarlo Se me llega Gol Con esto Recompira la ventaja Ahí está el festejo De nuevo Tienen el marcador A su favor Y acá Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Otro resultado Hubiera sido Catastrófico Porque estaba Muy cerquita Con este siluato Nos vamos con ellos Al descanso Una buena primera mitad Que debe haber dejado contentos Al hinchado Y al cuerpo técnico Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Qué más Comienza la segunda parte Del partido Y nos ponemos las pilas A Pina se le ve el balón Pero es buena entrada La tienen los portugueses Ahí tiro libre Ahí el arquero Lo hace suyo El balón Souza Atentos Que hay chances De contraataque Luzic Le tiene muy bien El avance Otavio 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 Por aquí Por allá Palinha Otavio Bruno Fernández Barak Paciente Sabiendo que con este toque De pelota Se le puede abrir un espacio Ahí la tiene Recuperado el balón Otavio Posibilidad De la contra Ojo Otavio 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 Ahí recupera la pelota En su campo Y con esto La tranquilidad A República Y ahora ya estaba con tarjeta Y ahora ya estaba con tarjeta encima Ojo Le van a mostrar la segunda amarilla Se tendría que ir Y lo que conlleva Y lo que conlleva Y si tempranito También Atentos que ya nos enteraremos de quien entra al campo Va a irse para allá Le están diciendo el centro Estupenda la acción para quedarse con el balón Cristiano Ronaldo Con la pelota Bruno Fernández Ahí está Cristiano Va a probar toda la artillería El conjunto portugués Qué buena recuperación Lo liquida Lo ha sacado bien En el momento indicado Quedan ocho minutos por jugarse Atento que el empate puede venir en este ataque Atento Lo recibe bien Topa muy bien el disparo Oportuna intervención levantando el balón Se ve el zapatazo Ya no queda mucho tiempo en el reloj Habrá Kurner para intentar remontar Tiro de esquina al centro del área Qué buena cajada tras el cabezazo Espectacular la estirada Y la atrapada Llueve el córner al centro del área Y así nomás se ve el peligro Ahí lo tiene el árbitro Decidido a marcar penal Se anota lo empata Gol Convirtiendo el penal en festejo Bueno y la repetición Vemos que el arquero Quiso jugársela Adivinar Pero se adelantó un poquito Y el jugador que fatiaba Con toda la tranquilidad del mundo Define al otro palo Final del partido Y creo Es más Estoy seguro que la roja Terminó con el ánimo de este equipo Señores me parece que estamos todos de acuerdo Tanto nosotros como la hinchada Coincide que esa tarjeta roja Fulminó al equipo Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante lo que ha jugado De las figuras del campo Bueno si en tu cuenta personal En un debut Hacés un par de goles Te destacás en el partido Pero tu equipo no puede pasar el empate Te queda un gusto agridulce en la boca ¡Suscríbete al canal!